El presidente número 1355-16, cuaderno 44. Yoni Pedro Guispevica, juez el segundo museo de investigación preparatoria de San Juan Juliaga, conoce y eje esta audiencia. En el proceso, seguido en contra de Anselmo Viral Fernández Saca, quien se encuentra investigado por el delito de homicidio en agravio de Giovanna Ingeni Cartagena Flores. Para identificación y registro de nada de los señores asistentes, fiscalía. Muchas gracias. De la segunda fiscalía provincial de la corporativa de San Román, con homicidio procesal en el local del Ministerio Público de Plaza Sarmilla y Número de Ciudad de Juliaga, teléfono de contacto 95-81-4950, y cancillas electrónicas 58-4-31. ¿Parte de la vida? Muchas gracias, señora magistrada. Buenas tardes, señora magistrada, colega de la Fuerza Técnica del Diputado. Por esta parte, Montenegro Cazurca, componente abogado de la equipa 577-77, abogado defensor de la agraviada Giovanna Ingeni Cartagena Flores, con domicidio procesal en Quiroma Prima 46-1-55, con casilla electrónica 56-1-8-720. Señora fiscal, señor abogado de la parte agraviada, Víctor Frisancho Vallegos, K-8-24, domicilio procesal, Quiroma 2 de mayo, 209, oficina 211, teléfono celular, 988-0808-064, correo electrónico, Víctor Frigal. Nos dice que, aproximadamente a las 16.20 horas, es que su marido ya estaba aquí, y él empieza a decir que este es su último día en este mundo, y su vida en los últimos días, y manda a su señorita a cambiarse, porque estaba raro. Y es de un momento a otro, la foto, seis panes fotográficos, en donde se puede apreciar la primera foca, la primera toma fotográfica, en la segunda, podemos ver, la segunda foto, podemos ver la plancha, con la cual le han dado de golpes a la agraviada, y la mancha de sangre, y además, esta plancha está con su bordón, con el que han intentado forciajear alrededor del cuello de la agraviada para ahorcarla. Tenemos en la tercera foto, a la agraviada, con las lesiones, con los ojos tapados, cuanto habría sufrido, habrían intentado sacarle los ojos a la agraviada. ...a informar a cualquier tipo de procedimiento. La señora fiscal, ha informado al pleno, que da la posesión misma a la fiscalía. La tentativa, señor juez, es aquel acto por el cual, se pretende victimar a alguien, sin lograr finalmente la acción que uno percibe. Por eso es porque despirtuamos el homicidio, la tentativa de homicidio, y los elementos que tenemos, y que, en el, no, que, perdón, que conflagran ese procedimiento, no están debidamente acreditados. Hay cuatro o cinco documentos que pretenden probar los hechos, concomitantes al momento del ataque, sin embargo, estos son menos documentos que cualquier autoridad ha podido expedir, en el momento correspondiente, son documentos de menos trámite administrativo. No hemos tenido probantes, con respecto a una reconstrucción de los hechos, no hay una felicia técnico-médico-legal, con respecto a la granidad de las lesiones. Es decir, sí existen las lesiones, pero lo que tenemos que desvirtuar, en este supuesto, señor juez, es de lo que el cliente, o bien entendido, ha querido buscar en el momento de la presión. Porque recién está citado para dentro de 15, o perdón, 10 días, contados desde la fecha, no se ha tomado en consideración cuáles han sido los motivos concomitantes a este hecho, es decir, por qué logró de esta manera. ...hacer suficiente efecto de tránsito por la etapa intermedia y un eventual cruzamiento, para los cuales se requieren plazos procesales y actos obligatorios. En ese sentido, dada la concurrencia compulativa de los tres presupuestos materiales establecidos en el artículo 262, el Código Procesal Penal, corresponde estimarse el requerimiento fiscal. Por estas consideraciones, resuelvo, primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Corpo de Espacio Fiscal Corporativo de la Segunda Secretaría Provincial General Corporativa de San Román, Segundo, imponer la medida coercitiva de prisión preventiva en contra del ciudadano Anselmo Vidal Fernández Acra, identificado por el documento nacional de identidad número 43.11.79.39. Sexo masculino nacido el 21 de octubre de 1978 en el distrito de Limani, provincia de Zambia, departamento de Puno, nombre de padres Anselmo y Dora en el proceso que se decide por el delito de feminicidio en agravio de Yocobana Jenny Cartagena Flores. La medida coercitiva que se impone por el plazo de ocho meses en el mismo que deberá ser computado desde que efectivamente se ha habido puesto la imposición de este despacho y recluido en el Instituto Nacional, perdón, recluido en el establecimiento penal que designe el Instituto Nacional Penitencial para el cual se remitían las requisitorias correspondientes. Tercero, disponerse por el conocimiento de esta decisión a la sala penal de atelaciones de esta sede interjudicial. Registrese y contribuye a la fiscalía. Conforme. Senado, vamos. Señor please con su bien día al enebre el sistema y el condicionado y a todo el acuerdo de 11 de 12 de 12 de 12 de principios de 8 Gracias.